Con el propósito de mejorar los productos agropecuarios de la región Cajamarca, Agro Rural, este año ha vendido 210 toneladas de guano de isla. Se ha hecho lo posible por trasladar 210 toneladas de guano de isla con la finalidad de atender la solicitud de los productores. Bueno, en este caso, como les digo, el guano de isla es un producto muy solicitado por ser un producto orgánico. La gente de Cajamarca tiene la firme convicción de que ese guano de isla contribuye mucho a la formación de suelo, como digamos al efecto rápido que tiene en los cultivos. Ya se ha probado que con guano de isla se triplica la producción. Este producto que muchas veces es mal comercializado por los mismos productores que lo compran a 50 soles de agro rural y lo negocian a las veterinarias, es tan celosamente fiscalizado, informó el responsable de comercialización. A veces escapa, digamos, a nosotros, ¿no?, como comercializadores que dicen, vengo, necesito 50 sacos, 80 sacos, y sacan hilo. A pesar que lo sacan, le dan un fin, digamos, de comercialización, porque ellos se van y lo venden a las agro veterinarias. Y otra cosa, que las agro veterinarias lo adulteran y nos vemos prácticamente mal vistos como agro rural. Dicen, como es el saco de agro rural, agro rural vende este producto y lo sacan por precios de 48, 45 soles. El funcionario mencionó que los productores de varias provincias atacadas por la playa de La Arroya fueron apoyados con esta fertilizante de manera gratuita por orden de los altos mandos del Estado. Productores de Jaén, San Ignacio, La Florida, San Miguel y Cuterbo Chota por el problema que tuvieron con La Arroya. Bueno, se les dio en calidad de donación. Es una actividad que lo hizo el gobierno en forma silenciosa. Se contribuyó bastante. Ahora la gente quedó muy agradecida por este trabajo que hizo el gobierno.